Hola, ¿qué tal amigos seguidores de nuestro canal Convocatorias México? Sean bienvenidos a un video más. Nuevamente me encuentro aquí con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la plataforma, la nota oportuna GOVMX y les voy a brindar y compartir la información de becas 500 Generalitat Valenciana. Durante el video voy a compartirte todos los beneficios que puedes obtener al postularte a esta beca. Todos los gobiernos en el mundo tienen el deber de contribuir con la formación académica de las personas en un determinado momento para poder hacerles crecer en educación pero también en sabiduría. La implementación de ayudas forma parte de una de las razones más poderosas por la cual el pueblo elige una administración determinada. Las becas de estudios son uno de los beneficios grandemente establecidos para que los más pequeños de la casa, jóvenes y adultos puedan continuar, concluir e iniciar sus respectivos estudios. Esto facilita sin duda alguna la convivencia en la sociedad y permite que más ciudadanos tengan acceso a las oportunidades laborales durante su vida. Por su parte, las becas 500 es la ayuda que brinda las autoridades de Valencia para contribuir a ingresos de los estudiantes en cualquier carrera que forme a los funcionarios sociales. Es decir, el gobierno de dicha entidad está en la búsqueda del aumento de servidores públicos en las localidades. Mientras tanto, cada día que pasa, más personas se unen a dichas vacantes debido a lo positivo que emana este tipo de servicios en un determinado momento. Cuenta además con la dicha de ser uno de los programas abiertos a todo público y con una impecable trayectoria desde su creación. Las becas 500 de Generalitat están especializadas en ofrecer una ayuda económica a los estudiantes españoles que estén ubicados en la localidad de Valencia. Esto con motivo de mantener una área específica circulando dichas becas que serían una contribución económica para que los ciudadanos que acepten se acerquen aún más en la sociedad de hoy en día sirviendo con los conocimientos que se le impartan. Mientras tanto, las autoridades se harán cargo del pago de la matrícula en determinada formación académica. Según las autoridades, están buscando con este tipo de ayuda demostrar al pueblo que la administración valenciana invierte en recursos académicos para todas las áreas en la cual estén inmiscuidos los jóvenes, haciendo caso omiso a las solicitudes de otras personas. Para quienes van dirigidas, las ayudas de Generalitat 500 están destinadas a todos los jóvenes mayores de 18 años que quieran iniciar una educación superior para contribuir con las normas impuestas en la sociedad en determinado momento. Es decir, para hacer valer los deberes y derechos de los ciudadanos ubicados en la localidad determinada. Pero gracias al aporte del gobierno valenciano se ha abierto la edad tope para que los individuos que tengan la idea de formar parte de las filas del servicio público lo puedan hacer. Ahora, las personas que tengan 30 años estarán en todo su derecho de ingresar a la opción de becas. Una vez que hayan sido aprobados de todas las elecciones, lo ideal es que continúen avanzando en el plano social. De esta manera sería un completo triunfo en el área de ayudas sociales del país. ¿Cuánto dinero se invierte en la beca? El nombre de la beca 500 fue creado para hacerle saber a las personas de entrada que su ingreso sería de 500 euros mensuales. Entonces, este monto se debe ser utilizado meramente para cancelar la matrícula de los estudios durante el curso de los mismos. Cuando se haya finalizado una matrícula o la carrera en total, es ideal que las personas presenten una facturación en la cual se incluyan los pagos realizados a las instituciones que quedaron dentro del rango de educación. ¿Cuáles son los pasos para obtener la beca 500 Generalitat? No solo debes tener las ganas para obtener una ayuda que puedan beneficiar al Estado mediante la implementación de tus ideas. Pues este no será únicamente el paso principal, sino también la obtención de dichos recursos que serán enviados para una evaluación. De entrada, las personas que decidan ingresar a dichos cursos académicos deben pasar por una serie de evaluaciones protocolares que le darán a cada profesor de las facultades elegidas la posibilidad de verificar el estado mental y conocimientos básicos de los estudiantes. Los documentos para que solicita generalmente esta beca son los siguientes. El ciudadano no debe ser mayor de 30 años, estar al día con su identidad nacional o en caso de ser extranjero presentar el documento de permanencia territorial, contar con una licenciatura de grado para poder aplicar a la formación, no tener ningún tipo de beneficios en la actualidad por parte de ningún gobierno, mantener los datos de un centro donde estén disponibles los cursos para ingresar a una beca 500, acreditar cada gasto económico a los objetos de subvención para darle un sentido a las bonificaciones brindadas por el estado, incluir en la entrega una boleta de calificación media mínima en el informe para aplicar el expediente del ciudadano, debe contar con una nota media mínima de 7 puntos de 0 a 10 y no tener ningún inconveniente con la ley. Debido a la pandemia por el coronavirus, las solicitudes para los exámenes de obtención a la beca 500 están siendo manejadas a través del correo de dicha institución. Con esto bajarían los casos de contagios por interacción personal del pueblo. Sin embargo, es necesario que una vez que se tenga la idea de aplicar para dicha ayuda, las personas tengan la posibilidad de llevar a cabo dicha situación y así se ahorrarían todo el tiempo y el trabajo en vano. ¿Qué se necesita para obtener esta beca? Alcanzar un grado de estudios superiores en alguna universidad, ser mayor de 21 años y menor de 30, mantener una buena actitud desde el pasado hasta la actualidad, presentar el examen de ingreso que es solicitado por el estado respectivamente, contar con una valoración mental y física para determinar si serás un buen servidor, buscar asesorías sobre los planes que se llevarán a cabo en dicho centro de estudios, guardar el comprobante de cada pago acreditado y entregado a las autoridades estudiantiles cuando las personas decidan ingresar a este tipo de ayudas en un lapso determinado es una excelente idea contar con las múltiples ayudas que pueda brindar el gobierno de ese estado legítimo como administrador del pueblo. ¿Cuál es el perfil de un servidor público? Es necesario que mantengas un excelente trato con el público y sus compañeros, atraer a los ciudadanos para que hagan sus respectivos procesos de formación, contar con una educación superior para resolver cualquier tipo de inconveniente, mantener una actitud de respeto con el público, cuidar su actitud física y personal para salvaguardar su imagen, mostrar todo lo bueno y lo malo que se ha aplicado desde su llegada al área de trabajo, velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de todos los ciudadanos. Si un ciudadano desea enlistarse en las filas de los servidores públicos en la actualidad, debe mantener su cabeza al día sobre lo que será su trabajo próximamente. A partir de allí, los superiores comenzarán a notar si el individuo tiene todas las bases que busquen y más para poder llevar a cabo sus respectivos trabajos profesionales. ¿Cuáles son las funciones de las becas 500? Este tipo de ayudas está caracterizado en mezclar a los ciudadanos en la actividad de la atención al público para disminuir la aglomeración del público y darle la bienvenida a las cosas positivas que hay dentro de la misma. Es decir, las becas 500 quieren encontrar nuevos capacitados que sirvan al pueblo. El retiro se acerca. Es una conversación anteriormente mencionada con los encargados de las entregas de las bonificaciones. Estos explicaron que los actuales trabajadores del servicio público están en una aplicación de actividades que se basa explícitamente en contribuir con ellas, más no llevarlas a cabo. El equipo de autoridades valenciana reveló que más del 75% de los trabajadores públicos cuentan con una edad que ronda los 56 años aproximadamente, es decir, que están cerca de sus respectivos retiros laborales y no podrán continuar sirviendo a la sociedad mediante los conocimientos que han adquirido con el pasar de los años. En la implementación de la beca, debido a este pesado motivo, los ciudadanos tendrán totalmente posibilidad y viabilidad de contar con un espacio de instrucción académica para sustituir a los individuos que por diversas razones decidan hacer su retiro permanente. De esto dependerá completamente que se haga toda la salida necesaria de los recursos en educación y formación, porque si no hay una buena inversión económica, entonces no podría funcionar de ninguna manera la bonificación con la cual se respaldará a los ciudadanos en general. ¿Podría haber una renovación de la beca? Los jóvenes que disfruten de dicho beneficio tendrían la posibilidad de considerar una beca anual de 6.000 euros respectivamente. Sin embargo, las autoridades indicaron que solo por tres años se podría hacer la renovación de dicha ayuda. Esto quiere decir que los ciudadanos deben envolverse en todo el tema de la responsabilidad estudiantil para lograr con las metas existentes en el plan de estudio. De lo contrario, podrían perder toda la oportunidad de funcionar como servidores públicos. La importancia de las becas 500 en la sociedad, como se ha explicado anteriormente, las ayudas del Estado son esenciales en todas las ramas destinadas para que los ciudadanos se sientan apoyados en el cumplimiento de sus sueños y metas. Por ende, es una oportunidad con un buen margen de ingreso mensual y anual. Aunque existan dudas en torno a la funcionalidad de dicha ayuda, es posible que se consigan mayores beneficios que pertenecer únicamente a la plantilla laboral de dichos establecimientos. También es probable que aprendas cada día más sobre el trabajo de gobierno y la administración. Incluso sería ideal que poco a poco te inmiscuyeras en los trabajos gubernamentales para adquirir nuevos cargos y que tu formación académica no haya sido en vano. Queridos amigos, me despido de ustedes. Como siempre, es un placer compartirles la información a detalle. Les comento que si ustedes están interesados en esta información, les compartiré el enlace en la descripción del video. Si tienen alguna duda, no olviden dejar sus comentarios, no olviden suscribirse al canal y activar campanilla y estar al pendiente de nuestro siguiente contenido. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Gracias!